Hablando de cosas más agradables y de personas que en verdad a mí me encanta platicar, pues no puedo dejar pasar por alto a doña Silvia Pinal, una mujer que ha entregado su vida al cine, al teatro, a la televisión, que tiene 94 años, ahora dice Pedrito Sola que no, que doña Silvia Pinal tiene 97 años, que es su edad real, dice Pedrito Sola, pero bueno, doña Silvia Pinal sabemos que hace unos días cumplió años, no sé si sea 94, 97 o 100 años, yo no lo sé, lo único que sé es que doña Silvia Pinal cada vez sorprende más porque a pesar de su edad ha demostrado que tiene ganas de vivir, que tiene ganas de salir adelante, que tiene ganas de seguir aquí entre nosotros y en verdad yo admiro muchísimo a la señora doña Silvia Pinal por esas ganas, por esa garra, por ese amor que tiene a la vida y que sigue, aunque pues ya es una señora mayor, pues sigue todavía ahí divirtiéndose y me encantó ver a doña Silvia Pinal al lado de sus mejores amigas. Vamos a ver este momento que en verdad queda en el recuerdo porque está al lado de grandes, grandes celebridades como doña Norma Lazareno, como la señora Luz María Aguilar, como la señora Jaqueline Andere, amigas entrañables de doña Silvia Pinal. Vamos a ver ese momento emblemático. Música Música Ella se metió. Ahora de este lado. Felicidades. No te vayas a lamentar para que no eres niña. ¿Vas? ¿Vas? A las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, Silvia, despierta. Mira que ya amaneció, que a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Qué bárbaro. Qué momento tan emocionante el ver a todas estas grandes personalidades que están ahí al lado de doña Silvia Pinal. Ahí vemos, bueno, la doña Efi, bueno, estaba bien peinadísima, ¿eh? Parece que fue con Roberto y Pupi a peinarse doña Efigenia, la asistente de doña Silvia Pinal. Qué bárbara. Todas andaban echando tiros, doña. También la señora Jaqueline Andere, también muy, muy guapa, por supuesto. Sus amigas, que son amigas de toda la vida de doña Silvia Pinal. Definitivamente es un deleite poder verla. Estuvieron en un restaurante aquí al, bueno, en el restaurante San Angelín, que es un restaurante pues algo cariñoso. Estuvieron muy contentas todas. Dice, solo faltó ahí María Victoria, Carlos. Doña María Victoria, pues también ya es una señora grande. Ya la cuidan muchísimo. Déjenme decirles que yo no sabía que la señora María Victoria tiene como ciento y algo de años. O sea, ciento cinco o ciento cuatro años, por ahí así. Eso fue lo que me dijo una persona muy cercana a la familia. Ajá, que tiene ciento cinco o ciento siete años, doña María Victoria. Yo no, no sé. En el Wikipedia aparece menos edad, pero no. O sea, de acuerdo a la familia, la señora María Victoria tiene ciento y algo de años. Y se ve bastante bien. 2 mil customers. ¿De acuerdo a la familia?